Amigos, bienvenidos a un vídeo más al canal de Selena y Familia. Tenemos a Artur. Hola Artur, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí tenemos a Artur, que nos vino a visitar y pues queremos contarles algo. Que William está hoy de niñero, hoy le voy a dejar a William cuidar a Angie. ¿Va, William? Sí. Bueno, no, eso no era lo que les quería contar. Fíjense pues, estaba una persona aquí que quería, que quería y que quería y quería aprender y aprender a manejar moto, porque no puede. Entonces le dije a William si me hacía favor de prestar su moto. Entonces ahí está Miley, está aprendiendo a sacarla. Primer paso para enseñar a Miley. Este, vamos a... El primer paso es como sacar una moto. Pero se atranca porque está en primera. No. ¿Gira? Vaya entonces. Pero... Tiene que dar, es como una bicicleta, ¿va Artur? ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve, y Artur puede manejar muy bien la motocicleta. ¿Va que sí? ¿Y aprendiste a qué año? ¿Cuántos años? Tres años. ¿Tres? ¿A los tres años? No. ¿A los trece? No. Tenía seis cuando aprendí a manejar una cosa. ¿Seis años? Una pasola. La pasola es la fe. O sea que las pasolas son automáticas, va. No tiene clases. Tiene, ajá. Si usted quiere aprender a manejar, no con ginas. ¿Tú haces? Pues sí, para empezar, porque va a ganar una moto. ¿Y si usted cae encima, qué? Con kites. No, es que ahorita está el primer paso. Aprender a sacar una moto. Ay, ya pude. Bueno, aquí estamos. Ahí está Willy. Con seriedad, con seriedad. ¿Qué es que es breve? Ya las vas a asustar. William, para enseñar, es un poco rígido, serio. Yo sí soy así. Si no, no hacen caso. Si yo estoy conmigo ahí, un año no va a aprender. Mejor rígido y que aprenda. Que aprenda, que aprenda. Muchachos, tenemos un tema, un tema nuevo. Vamos a platicar sobre unas situaciones de unos videos ahí con mi esposa. En un en vivo. Últimamente en vivo, creo yo pensado, primero digo, en tener en vivo. Ahí sí que se llevó la moto. ¡Ey! ¡Ey! Le voy a ayudar yo, va. Yo puedo manejarlo. Se le va a ir de largo. Ahí se le va a ir de largo. Aquí se te va a ir de largo. Ya. Ya. ¿Cómo aprender a manejar moto? Pues ahí Maylin les va a explicar un poco. Yo ya le he explicado más o menos. Yo aprendí. Arthur dice que aprendió desde los seis años. Seis años. Sí, pilas, ¿no? Seis años aprendió. Yo aprendí a los doce. O sea. Y Maylin es pierde con... Diecinueve. Diecinueve. Es que lo que a mí me da los nervios. Ah, ya le da los nervios, dice. O sea, ¿qué te dan los nervios? ¿Quién le da los nervios? Ah, le molesta. Ah, usted tiene nervios. Ah, es nerviosa. Es nerviuda. O sea, pues porque tiene muchos nervios, muchachos. Nervios. ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es, güey? ¿Qué es lo que te da los nervios? Ah, tiene bastantes nervios, pues, vaya. Así que demos. Ya aprende. Muchachos, por primera vez, ahí van a ver mi kawasaki. Ahí van a ver mi... Pero es lo que su moto no tiene luz, ¿verdad? Porque... Nada, si apenas se arranca. Dele, güey. De aquí, de allá. Ok, ahí estamos. Primer paso, sacarla. Segundo, arrancarla. Es que eso es lo que yo le digo. Ahí se puede hasta golpear. Eso te vas a lastimar. Eso yo creo que son más... Ya, y ahí al fondo, miran el arbolito que nos armamos también, ¿verdad? Aquí somos creativos. Ya le dije que esa pasita no tira la patada, ¿sí? Ajá. Aquí. Pero vuelve a dar. Tiempo y espacio hay hasta que le arranque. Dentro de unos cinco años. Vaya. Pero agárrate. Agarra realmente al freno. Espéreme, porque así no puedo. Es que esa mi moto es un poquito dura de arrancar. Muchísimas gracias, les aviso. Por eso casi no la uso, porque... No la uso yo, porque cuando se lo va a apagar, ¿cómo? Cuesta encender. Ahí la llevo usted también. Me va a tocar ir a mí ahí. No, es que Miley quiere aprender a manejar. Y pues, como es la única moto que tenemos hasta el momento aquí, pues, va que se golpeó. No, es que nos caiga desde la maíz. Pero ya vieron que les digo. Pero como... Miren, esos sitores no me hacen caso ahí ustedes. Regañan. Porque es de noche que estamos aprendiendo, solo aquí nada más, así aprendí yo. Y pues, William no... No, yo cargo el día. Yo cargo la moto. Pero ahí la... Ahí la... De aquí a mañana la arrancan. ¿Se las arranco yo? Sí, mejor. Arran. Voy a ver por qué se puso así. Ah, ya me dolió el pie. Lo que pasa es que es lo que yo les dije. Las motos... Ahí está, ahí está. Ahí está que William la agarra, va a encender. No, es que por eso yo la... Ay. La moto no veo. Yo pensé que a sogarme a mí venía. Yo a sogarme a mí. Ay, qué mala onda tú. Bueno. Amor, tú sabes lo que no. Lo que pasa es que me poné aquí, ve. Y caballé. Mira, pues, una moto se agarra, no hay necesidad de nervios. Ajá. Es cierto, no se puede, pero entre más relajado está uno, me importa las cosas. Yo me subo y le hice la moto, ahí digo, aquí está el abogador. Pongo el abogador, primer punto. ¿Verdad, Arthur? Segundo, bajo la pata, el arranque, por como no tiene mi batería. Entonces ya vengo yo. Y ustedes le hacen así, miren. Desde aquí le hacen así, ve. Mayri, mire aquí cerquita. Cuando yo les digo que usted hace esto, miren, peligroso, se golpea. Asegura la pata, ahí miren. Miren, oye, usted viene ahí. Mira, él encendió. Y cuando no le arranca, usted la tiene que mover, porque a veces la moto, ajá, miren. Guau. ¿Te das cuenta? Ven, hay que acariciarla, porque ven. Miren, pues, miren, pues. Yo dije, ¿cómo la encendió si las llaves están colgando aquí, ven? Si está directa, ya no sirve. Es que la moto de Will está directa. Ya ni marca ni esta. Ni la muestro, porque si se le van a dar cuenta y van a ver la motilla, se la pueden... Se pueden robar la moto, ¿eh? Yo decía, la moto no se ha guiado así. ¿La ves? Y arte experto en motos. ¿La va a arrancar o la deja arrancar? Ahí déjela, arranca. Pero haga la pata, porque es allá. Ahí montate. Ahí está bonito. Tene cuidado, tiene cuidado. Porque a veces uno tiene que regañar para que aprenda, porque si uno está ahí, va a rir. Sí, va a rir, va. Vamos a ver, ¿qué más? ¿El cloy? Ajá. Ahí tengo, ¿no? Pero para allá. Ay, sí. Pero metéle el cloy. Tiene que tener... Tiene que tener también freno. Acelerar y poco a poco nos saltamos cloy. Sí. ¿Vas? Y tenga cerca el freno, va para cualquier cosa. Sí, gracias. Dale, pues. No, 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 no. Oti. No tengo dos de arco. Dale. Cuánta. ¿Frenar? Sí. Jira para dar la vuelta. No vayas a estar de... Ahí te acuerdas siempre el freno, no el freno de pie. Pero ella puede subir las patas, ella ya va solita, ahí sube las canillas. Porque si no sube las canillas no va a prender nunca. Ay, Dios. Ay, Dios. Cuando... Pues mira, pues. Así como cuando usted ya agarró avance, suba las canillas. Ajá. Y tienes que ir tan... Acelerar porque se ahoga. La moto se ahoga. Ajá, ajá. O sea, no va a costar ese... Ahorita vamos a ver la prueba, ya les la hice yo. Déjela que haga todo el proceso. Acuérdate que la metiste para abajo, la primera. Ya la puse en neutro. ¿Querés acuererla en neutro? Le envíala para adelante para ver si está bien. Eso, miren, se harto. Uy. No está blanco. Es que ella le hace así, le asegura el paso y lo hace la moto, pues. ¿Ya le quitó? No. ¿También tiene? Ahí está. Ahí se le fue mucho. Bájale una, bájale una, para abajo. Es fácil. Toma después. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿eh? Voy a encenderla. Voy a ponerle el otro. Es que los caídos de la Maylie. Yo les digo que... Dame tus chacras porque los tíos son bienes. ¿Tú estás grande? Ay, mi amor. Ay, si te lo desplazas, apí, solo voy a... ¡Pueme, papi! ¡Papi! No, yo a él lo cuidé. Es que la Maylie lo cuidé chiquitito. Ah, pero papi. Yo a él lo cuidé. ¿Papi? Ven, lo primero que le dije allá, está haciendo ahí. La patada, segurada. No, ponga la pata dura y después le da un solo para abajo. Ahí, duro para abajo. Lo mismo está haciendo. La pierna, miren. Porque está haciendo lo mismo. Ahora sí. No puedo, es que la moto es una niña. Mira, pues. Es que ustedes se complican la vida. La moto tiene una pata. La moto tiene una pata. Bájenle la pata y para que no la esté cargando. Ya se enojó, Willy. Y él decía yo, ¿por qué la moto no tiene pata? Vaya ahí. Así. No, pero no le hagas así. Espera que no tenga sope. No me enojes mucho, me va a dar el azúcar, hombre. Echale el cojo. Ajá. Ay, Dios, de donde me hablaba. Está duro. Es que, no, Willy. Está duro. Es que la moto de Willy, a mí por eso no me gusta agarrarla. Porque fíjate que eso es lo que me cuesta. Esa. Ahí viene mi mamá. La que apure y me queme bien. Y se sube, sí. Ahí está mi sueño. Al menos puede. Yo le estoy explicando un par de cosas. Ajá. No, así no le hagas. Así no. Así me apelan. Yo te la arranque la cel y vamos a ver la cel. Es que me da cólera porque. Ahí está, mira. Ahí ve, ahí pega. Ahí ve. Mira, es que ella. Ajá, eso es lo que yo le digo. Ella dice esto, cabrón. Ay, no. Oh, oh. Dale. ¿Se desahogó? Ay, no. ¿Cómo está? En aire. Entonces, él es el aire. Dale, ella va a arrancar, pero no le da mucha gasolina. No, no le estoy dando. Dale. ¿Eh? Ay, no. Ahorita la va a arrancar. No, Artur. Vamos, Artur. No, si no la enciende Artur es porque nosotros no sabemos. Ya vieron. Ya vieron. Aseguren bien la patada porque ella no se apaga. Artur, son nueve años y ya no está a la cara. No está dura la patada. ¿Qué haces? Ahí. Ya se golpeó. ¿Para que no está dura? Como le digo yo, tienen que asegurar bien la patada. Ahí. Dale para atrás. Hija. Ahí está. Ya. Ahí. Ahí la primera puede saber. Más. Ahí mira, ahí está mamá. Mira, no te vayas porque ahí está ahí. Dale para ahí. Dame la mano. Ahí está. Vámosle, pues. Listo, pues. Está así. Vámosle, vámosle. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien cuando se le va. ¿No está su teléfono? ¿Celerado? No. Acelerado. Acelerado. Ahí está. ¿Acelerado? ¿Acelerado? Suba las carnias. ¿Subí los pies? Suba los pies. Ahí para. Clutch hasta adentro. Ok, entonces ahí estamos. Vamos a continuar con otro video después cuando ya pueda un poquito más. Y pues ahí está el avance ahí. Solita, solita. Si regañé a las patojas es porque tienen que aprender. Si no, ahí díganme ustedes. Ajá. Adiós, pues. Adiós.